Y de inmediato, Yamona tocando la pelota, Borkenrol con el disparo, ¡gol! 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 ¡De Monterrey! Gol AT&T estrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Estamos presenciando historia a través de VIX. Hemos sido testigos de este gol relámpago. Recién arrancaba el partido. Cuestión de segundos lo haremos oficial. El toque de Carly Rose Yamona. Aparece Cristina Borkenrol. Y de esta manera, 1 por 0. Está ganando Rayadas de Monterrey. Es un gol por el empoderamiento. Un gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Qué manera de arrancar el juego! ¡Qué manera de arrancar a través de VIX! ¡Las Rayadas! ¡Adiós! ¡Gol!